Y él ya con sus amiguismos crearon un evento llamado, creo, Internacional Semana de la Moto para jalar hacia sus arcas, a sus conocidos, al parecer hasta su hijo anda ahí de por medio junto con otra gente oportunista de otros clubs que no tienen nada que ver con lo que es realmente lo que es la legendaria Semana de la Moto, por eso nos estamos también aquí manifestando con todos los demás afectados, como ya pueden ver, locatarios, personas de diferentes colonias que les han prometido y no les han cumplido. Lo peor del caso es que ni siquiera da la cara y no da argumentos, simplemente se cierra a decir no porque yo no quiero, lo cual pues no es válido. Estamos buscando todas las medidas legales que están a nuestra disposición porque no es justo que una persona con egoísmo y con cinismo quiera destruir lo que el pueblo mazateco ha tardado tanto en construir. Nosotros tenemos 25 años poniendo en alto el nombre de Mazatlán, de Sinaloa y de México.